Amigos de Carauta Digital, hacemos el contacto a esta hora de GPTAR acá en Caracas. Hace minutos se produjo una situación irregular con funcionarios de la Policía de Sucre. A mi lado se encuentra una de las personas que aparentemente sufrió una de las agresiones. Cuéntenos un poco acerca de qué es lo que está pasando y por qué están manifestando esta hora. Bueno, nos estamos manifestando esta hora porque llegó Poli Sucre, nos quitó la mercancía. A todos nuestros compañeros, a todos, se llevó dinero, teléfono, todo, nos dejó en la calle. Todos me robaron. ¿Qué fue lo que le quitaron, señora? A mi mercancía, yo me doy pichería, me doy cigarros, me lo quitaron todo. ¿En primera vez que esto ocurre? No, esto ocurrió varias veces, pero hoy fue lo último, le golpearon a la gente y todo, a todos, le golpearon y todo. Nos mataron a las pistolas, hasta las pistolas maltrataron a los niños y todo. Que no queremos esta policía empezar, esos ladrones, nos robaron todo, nos dejaron en la calle, que no queremos estar a la espada en cada día. Nos mataron. Mijos de la universidad, niños de la universidad, se me llevaron hasta los tibretas de la universidad, todos, todos. Estamos mejor cuidados con el ámbar que con la misma policía, porque somos gente trabajadora, gente honesta y nos están robando. Cada vez que ellos quieren venir a robarnos, nos roban todo. Nosotros eso no nos lo quitamos a nadie, eso lo pagamos nosotros para ganarnos nuestros sustentos. Es como está el país ahorita. Esa es la manera que tenemos nosotros que trabajamos. Yo no tengo ni empresa para trabajar, ni puedo trabajar en una empresa. Entonces yo quiero que el gobierno, no sé quién, no haga que se... Karaota Digital, directo al grano.